permitan difundir todo lo que estamos organizando para el encuentro pluriregional del próximo fin de semana. Bien, bueno, contanos un poquito cómo han sido esas asambleas organizativas. Y nosotras participamos, quienes estamos en la comisión organizadora, muchas participamos del encuentro el año pasado, en el 2022, en Las Grutas, donde, por voto colectivo, fue elegida a Valle Medio como próxima sede del encuentro regional plurinacional. Hemos venido organizándonos con mucho esfuerzo, teniendo reuniones sistemáticas en los pueblos de la región de Valle Medio. Sabemos que es una región que es numerosa, integrada por muchos pueblos. Así que, bueno, hemos venido manteniendo reuniones organizativas y estamos acá. Ahora, justamente, mis compañeras están en la otra sala ultimando detalles con los talleres y demás, logística, todo el trabajo que amerita organizar un encuentro de estas características y que nos convoca a tener la responsabilidad y la tarea de poder seguir sosteniendo estos espacios de debate político de los feminismos que estamos construyendo territorialmente. ¿Qué significa para un lugar como Chuele Chuel que esto vaya a suceder? Y Chuele Chuel fue una de las localidades de nuestra región de Valle Medio. Nos convocamos en esta oportunidad en este pueblo porque, primeramente, es el pueblo eje de la región de Valle Medio, político, todas las instituciones estatales están ahí, ¿no? Como es el centro administrativo y político de nuestra zona. Y la verdad que Valle Medio tiene una historicidad en la lucha y la construcción de feminismos también. Y recordar que en Chuele Chuel tenemos desaparecides, Daniel Solano. Y la verdad que eso también marca un camino, un antecedente, que a nosotras como compañeras que estamos organizando este encuentro lo hemos tenido muy presente. Así que, bueno, con muchas expectativas por parte de la Comisión Organizadora, movilizando a todas las organizaciones de aquí de la zona. Y, bueno, el poder brindar un espacio que nos permita seguir construyendo. Andrea, también en un contexto, ¿no?, donde hay cuatro mujeres mapuches que siguen detenidas, ¿no?, con sus niñeces, así que, bueno, hay una tónica que tiene que ver con ese reclamo, ¿no? Sí, totalmente. Nosotras, el eje de nuestro encuentro va a estar atravesado, yo creo que todos los debates van a estar atravesados por la exigencia de libertad a nuestras Pula Mien, que hace más de cinco meses que se encuentran presas, presas políticas, junto a sus niñeces. Entonces, es una de las grandes exigencias que vamos a llevar a las calles, se va a manifestar en todo el encuentro. Lo estamos haciendo en todos nuestros espacios también, ¿no? También estamos en un contexto de conflicto docente, que venimos de una movilización, en procesos de criminalización de quienes luchan y defienden el territorio. Entonces, este encuentro me parece que nos va a permitir a nosotras poder encontrarnos y seguir articulando las luchas y también fortaleciéndonos para poder hacer frente a todo este avance de criminalización, de extractivismo, de represión, que, bueno, que nosotras lo vivimos de cuerpo entero, ¿no? Bien, las inscripciones están abiertas para poder participar. Sí, ahí estamos definiendo hasta ahora, que son las 20 y 27, tenemos alrededor de 25 propuestas de talleres. Bien. Nada, siempre enfocándonos en dar la posibilidad de la amplitud de los espacios de debate. Las inscripciones están en nuestras páginas de difusión, Instagram y Facebook, como Encuentro Regional Comahue, así que se pueden informar ahí. Tenemos los números de contactos para feriantes, para quienes quieran proponer compartires, que en este momento también estamos revisando eso. y, bueno, y también la grilla de artistas que van a participar, que también es un momento muy importante del encuentro, que muchas disfrutamos. Así que, bueno, ahí está disponible, con varias preguntas que son ejes, ¿no? En este encuentro nosotras también queremos darle el espacio a las niñeces y juventudes, que también necesitan sus espacios de debate de carácter político, ¿no? Creo que el antecedente de ese taller en San Luis nos viene a marcar una responsabilidad de poder habilitar y de habilitar el encuentro entre las niñeces y juventudes y también tengan su participación política, tomen el poder de su palabra, ¿no? Entonces, este encuentro también va a estar enfocado y dándole mucha importancia a la participación de las niñeces y juventudes. Bueno, Andrea, queremos agradecerte mucho por estos minutos y seguramente tendrán que seguir organizando, porque, bueno, son los talleres, comida, lugares de alojamiento, es una lista larga la que hay que organizar. Sí, los cuidados también, que va a ser un eje importante también a construir, que nos parece interesante que nos podamos dar el tiempo de pensar en cuidados, en cuidados feministas, pensar en esas herramientas que son tan necesarias en estos tiempos. Y, bueno, nada, la información está disponible en nuestras redes, se pueden comunicar, es importante que puedan llenar el formulario de inscripción para nosotras también tener la mayor cantidad de información posible de las compañeras que vayan a participar para poder organizarnos, ¿no?, y tener toda la cuestión material y la disponibilidad acorde a las necesidades que se presenten, ¿no? Entonces, es muy importante que puedan llenar ese formulario. Estamos gestionando las escuelas, estamos ahí cerrando todos los comodatos para tener espacios seguros de alojamiento y de desarrollo de la actividad del sábado y el domingo. Bueno, muchísimas gracias y buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, charlamos con Andrea Alán, ella es de Chorechol, bueno, y es parte de la comisión organizadora de este encuentro regional que se va a estar desarrollando el 8 y 9 de abril.